¡Como dice! Sí, gracias. Soy de los que... Gracias. 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 Los quiero mil y nueve dientes para afuera. La gente se enojó conmigo porque la última vez que estuve en el Auditorio Nacional solo estuve 15 minutos y me fui. Pero la verdad lo hice por su salud, por su bien. Nadie puede ver directamente al sol más de 15 minutos. Y dije, quema mucho el sol. De veras, nunca se le entiende lo que habla. Se ha pegado que siempre sale... ¡Serva! 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 ¡Qué miedo! Y tenemos que grabar con la cámara phantom para entenderlo. La cámara que desnuda. Que no es cierto porque el otro día agarramos a Maribel y salió vestida. Pero si lo entendimos, dice, en serio, ¿verdad? En serio, ¿verdad? Imagínense que Luis Miguel fuera comediante. ¿No se acuerda lo sucede? ¿Qué hacía un perro con un taladro? Pues está nadrando. ¿Qué le dijo una uva verde a una uva morada? ¡Pues mira, babosa! Y la morada le respondió, ¡ya madura, chingada! ¿Ya saben cuál es el verdadero nombre del tigre Toño? Antonio. ¡Primer acto sale un tipo y mata al tigre Toño del sugaritas de Klox. ¡Segundo acto sale el mismo tipo y mata al tucán del frutilupis! ¡Tercero acto sale el mismo tipo y mata al elefante Melvin del choco bristis! ¿Cómo se llamó la obra? El asesino serial. Otro de esos, otro de esos. Primer acto sale Linterna Verde. Segundo acto sale Hulk. Tercer acto sale Shrek. Y Toñita, la de la academia. ¿Cómo se llamó la obra? Chiles Verdes, La Costeña. Yo, la verdad, ya escribí que bueno que sí cante, ¿verdad? Que no cuente chisme. Fíjeme en el espalda aquí al señor, por favor, que... Ay, compadre, no, no me haga eso. Ya paso, ya paso.